Hola, soy Paula Amengual, la presidenta del Centro de Padres del Colegio Santa Joaquina de Bedruna. Estamos aquí, en el nuevo pabellón de la Enseñanza Media. Este pabellón ha sido el esfuerzo de muchas familias durante muchos años para lograr este gran sueño que teníamos. Nosotros podemos disfrutarlo, somos los privilegiados. Muchas familias no lo pudieron hacer. Por eso es importante que ustedes como padres y apoderados colaboren con el Centro de Padres para seguir luchando por nuestros sueños y hacer de este colegio mucho más grande. Y ahora, este es nuestro gran desafío. Estamos en el sector del bosque, así lo conocemos nosotros. Este lugar fue donado por las hermanas y nos han dado la misión de habilitarlo. Por lo tanto, como Centro de Padres, nuestro sueño ahora es hacer una linda cancha de baby, un quimcho y una zona de áreas verdes. Pero para eso, necesitamos su ayuda. Necesitamos que el 2 de noviembre se ponga con la cuota voluntaria del Centro de Padres. Pero su dinero va a ser muy bien utilizado. Necesitamos que nos ayude con la rifa, con las ventas. Necesitamos que todos nos pongamos la mano en el bolsillo y poder realizar este gran sueño por nuestras hijas e hijos. Si bien Santa Joaquina dejó su país por venir a tierras lejanas por amor a los niños y fundó esta congregación acá en Chile, es como nuestra obligación o deber seguir su legado de generosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!